Pues lo que tú me digas, lo hago por ti. Hasta esa canción la voy a bailar. Yo te acompaño, yo te acompaño, claro, sí. A ver, ¿qué hacemos muchachos con el zapito? A ver, ¿pero te la sabes? Sí. Te voy a enseñar que debes bailar. ¿Quieres que bailemos? Sí. A ver, ¿cómo que vamos a bailar, Josa? Pues tú te sabes la coreo, ¿no? Pues sí, es como te voy a enseñar que debes bailar. Como baila el zapito, dando brinquitos, te debes bailar. ¿Con quién brincarás? Y aunque estés tú solito, puedes brincar. ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Y si giras siempre para abajo. Para abajo. Y para abajo. Y si estás listo, podemos comenzar. ¡Hey! ¡Bravo! Fátima, ese momento definitivamente te quiere. Quiero que sepan que solo por ella. Sí, ¿eh? Solo por ti bailo el zapito. Y solo por ti, Canto, porque la Josa me la ha pedido 70 veces. Ricardo, ni se diga. Solo por ti la canto y la bailo. Te quiero. ¡Wow! Y gracias por decirme, Beli. Me encanta. Vete, mi amor. Vamos. Fátima, tú eres lo máximo. Vete, mi amor. Gracias por ver el video.